Los residuos sanitarios están creando serios problemas al medio ambiente, por lo que es necesario que el enfoque desde las alcaldías vayan dirigidas a través de campañas de sensibilización para tener buenas prácticas en el buen manejo de estos residuos, asegura el investigador ambiental Freddy Hernández. Bueno, si en principio el comportamiento consumista en nuestro país, los estragos de los desechos y residuos sintéticos y sanitarios van y están creando serios problemas ya. Ahora es común ver en las bahías de paradas, en los predios, en los sitios públicos abiertos, una gran cantidad de mascarillas sanitarias. Es necesario que el enfoque desde los municipios a través de las alcaldías vaya dirigido a través de una campaña de sensibilización. Estas campañas pueden ser efectivas en los 153 municipios si y solo si se les permite tanto al gobierno municipal, en coordinación con las empresas que distribuyen ese material, que comercializan este producto y a todos los ciudadanos que lo usamos, a tener buenas prácticas en el manejo de estos residuos. Nicaragua tiene 153 vertederos en el país, de los cuales cerca del 95% están a cielo abierto. No tienen el tratamiento correcto, técnico, necesario para lo que es el manejo de estos residuos. Si eso es así, quiere decir que el incremento del consumo de este tipo de residuos sanitarios están llegando a los vertederos, están generando más contaminación. Hernández asegura también que los residuos están provocando estancamiento en los cauces, el cual perjudica a la misma población. Todo residuo que no es debidamente tratado, que no es depositado en el sitio correcto, tienden a caer en los cauces. Lo que están provocando es el estancamiento de los mismos, saturando los mismos, generando en consecuencia las inundaciones. No solamente a causa de este tipo de material de residuos sanitarios, sino vemos muy bien que los cauces están en unas ocasiones saturados por todas las que son las ramas. Para Noticias 12, Castalia Zapata.